Bueno, entonces estábamos en las responsabilidades, y que va a dejar hablar Filiberto, ¿tú qué tienes que decir? Sí, no, le cedí la palabra aquí al maestro. No, lo que estábamos diciendo es que antes no cobraban, y ahora cobran las perlas de la Virgen, sí, ganan mucho dinero. ¿O sea, la Virgen usaba perlas? De la Virgen, es la tienda que estaba en la vecina de... ¿En la calle de Oregó? Sí, entonces como ganan mucho dinero, ellos entienden que ese sueldo no es porque lo devengan, sino para que levanten... Por bonitos. ...en lo que les digan que aprueben, y ya, sin meterse en líos, no tienen que saber leer y menos estudiar el texto, no, 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 basta con que... ¿Y la Constitución tampoco? No, para nada. Y creo que ni teniendo asesores, porque también se les han ido dos que tres cosas en esta ley. ¿Tienen asesores, les pagan? Sí, les pagan. No les hacen caso. Pero son asesores, muchos. Sí. Pues son primas, novias, amigos, amantes. No, pues lo dice la palabra misma, no, hace, del verbo hacer, y sor, que... Monjita. Madre. No, haces ahora. A ver, Marco, un diputado... Había un diputado por ahí que Philly lo hizo reír porque preguntaba que qué hacía un diputado, le dice nada, y los ocho que están alrededor de él, pues le ayudan. Le ayudan. Pero no lo hizo reír, se enojó. ¿Y se enojó a los ofensivos, verdad, se ofenden? Hay diputados que tienen ocho asesores. Ocho. Y todos cobran. Bueno, quiero decirte una cosa. Te ponen en la nómina y ahí aparece como que te pagan tanto. Pero no te pagan tanto, te pagan la mitad. La otra mitad es para el diputado. A los gastos de representatividad, de campaña. Se requiera. Pero tienen asesores, pero también tienen auxiliares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Todos cobran, pero para poderlos justificar. Este es mi asor y este es mi auxiliar. Alguien tiene que cargar la maleta y el otro tiene que darle ideas. A mí ya me parecía al colmo, que se usa mucho ahora, que el secretario particular del gobernador tenga un secretario particular. Y luego ahora van a salir con que el secretario particular tiene un secretario particular y el secretario particular tiene otro y ahí se van. El secretario particular, el secretario privado, el secretario íntimo, el secretario íntimo, ¿no? Y es mi aso. ¿Gama, verdad? Sí. ¿Pues si no sabes qué vivir? Ah, no, sí sabe. En Tanchalaco sí hubo primaria. Sí, sí hubo primaria. ¿Cómo no? Bueno, sí hubo primaria. Es una cosa diferente. Pero es que fuera de otra cosa. Que sepa que haya aprendido. También pudo haber ido, pero que haya aprendido. El otro día saludé a Marco Gama. lo vi muy extrañado próximo diputado diputado plurinominal diputado plurinominal de acción nacional para que veas que es cierto lo que tú dices que muchas cosas de las elecciones se van a resolver en la mesa la asamblea o los órganos internos del PAN así le dicen ahora nominaron o designaron en el proceso a este Manuel Aguilar Acuña conocido como el KIPI lo designan candidato a diputado plurinominal surge una serie de comentarios de situaciones por ahí de que si tenía nexos con el narco de que si estaba involucrado en algunas investigaciones que esto y que lo otro y se piensa que por eso lo bajaron de la candidatura y se la dieron al que seguía o al que estaba inconforme que se llama Marco Antonio Gama Basarte la realidad revisando actas por ahí y cosas el tribunal electoral determina que el KIPI no debe ser candidato ¿sabes por qué Pedro? no porque usó indebidamente algunas propagandas entre ellas un volante en el que iba el logotipo del PAN la foto del KIPI la imagen de la Virgen de Guadalupe y una leyenda con nuestra fe ganaremos una cosa de eso en serio entonces por romper las reglas del Estado laico el tribunal decidió que no podía ser candidato fíjate como van cambiando las cosas Vicente Fox sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y luego el Cristo aquí lo que a muchos les extraña es que el tribunal haya tomado esa determinación que en esencia pues está bien no se puede mezclar una cosa con otra no se debe no se debe pero imagínate un volante ahorita en la mañana escuché una frase muy moderna en España resulta que celebraron una misa católica en la Catedral de Barcelona entre paréntesis bellísima gótica y todas las iglesias góticas están como encantadas no las terminan nunca bueno pero la sorpresa para mí fue que estaban no concelebrando pero sí presidiendo un representante de iglesias evangélicas de varias que lo nombraron yo creo los demás hermanos un judío un rabino y un ortodoxo si eso es lo mismo por eso déjame terminar el asunto es que lo interesante fue el que estén todos reunidos bajo un mismo credo por decirlo de alguna manera así es y entonces dice uno de ellos dice aquí lo importante es la unificación del sentimiento por las personas no por las personas que fallecieron y por los deudos que son los que se quedan a sufrir buena razón si si porque ya el muerto muerto está si pero y no sabe que está siendo objeto de unidad y entonces se dijeron lo que aquí llamamos el evangelio lo importante fue esto el que todos confluyeran sobre una misma cosa porque eran la concelebración para los deudos de 150 personas que iban en el avión si así es y eran de muchas nacionalidades entonces se dijo en cinco idiomas lo que aquí llamaríamos el evangelio pero en unas palabras simplemente muy bonito muy sentido como debe de ser y buscando unidad buscando unidad que es lo que nos está haciendo falta cada día más y más no estamos unidos nosotros que es lo importante eso sí y con un mismo objetivo y un solo fin eso es lo que cuenta al final sí no debemos distraernos con cosas mundanas con pequeñas cosas con los ruidos parásitos del exterior muy bien pues dice aquí el joven que ya nos va o vamos a un corte a un corte entonces vamos a un corte